Bueno, ¿qué tal? Buenas, sí, estamos hoy, sonrisa para tu barrio, le toca el asentamiento San Roque, así que vamos a estar ahí con Bombón, Trompita, con José también, con todos los chicos de la Dirección de Cultura, la Municipalidad de esta propuesta que lleva cada semana a todos los barrios, con torta, con golosinas, con gaseosas, también llevamos también para toda la familia mucha alegría, mucha diversión, y bueno, la propuesta le toca hoy, jueves 3 de agosto, a partir de horas 17, en el asentamiento San Roque. ¿En qué lugar del asentamiento? ¿Sabés dónde van a estar? ¿En la canchita de fútbol? ¿O cuál va a ser el predio donde van a estar ustedes presentándose? Bueno, ahí está, hay un lugar que los vecinos lo conocen como frente de una canchita, frente del pesebre, como ellos lo conocen, lo denominan, así que bueno, ahí a partir de horas 17, ya va a estar el grupo de animación, llevando toda la alegría, y bueno, en este caso a los chicos, a los vecinos y a toda la familia del barrio San Roque.